Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo donde hace bastante tiempo que nos subía vídeos sobre cartas de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez os traigo una carta cortita de un prisionero italiano. Y pese a ser una carta cortita, tiene un entramado después que es bastante triste. Pertenece al estalar 17A. Los estalar 17A y B eran uno de los más cruentos. En este caso el estalar 17A pertenecía a la zona de Viena. ¿Por qué eran cruentos estos estalar 17? Básicamente porque eran estalar de tránsito, lo cual quiere decir que los soldados estaban un corto periodo de tiempo. Y por lo tanto los alemanes no es que tuvieran muchísimo cuidado en la salubridad de estos campos. Y por lo tanto era fácil que los soldados muriesen por bacterias o infecciones. Así que voy a enseñaros de cerca, muy de cerca, esta carta. Dado que tenemos un nuevo objetivo y podemos ver esta carta con máximo detalle. Vamos a ver primero un poquito cómo es la carta en sí y más tarde vamos a saber qué es lo que dice. Tras esto comentaremos el destino del escritor y más tarde sabremos un poquito más sobre este estalar 17A. Así que os dejo con la carta. El autor de esta carta sería Darío Dossi, cuyo número de prisionero sería el 141.870, perteneciente o recluido en Stumlager número 17A. Esta carta tendría como destinatario a la señorita Nini Dossi, que podemos pensar que sería la esposa de Darío, cuyo destino sería Italia, en la carretera de Ozano-Daro, en Parma. La carta diría, querida Nini, estoy bien. La salud también me ayuda. Cuéntame cosas sobre ti y tu familia. Interésate por las cosas que dejamos en Vignano. Asegúrate de que no caducan tus cupones de comida, en caso de que tengan que ser sustituidos por otros cupones bajo el nuevo gobierno. 20 de noviembre de 1943 Firmado Darío Sobre Darío tampoco puedo decir mucha cosa. He estado investigando los listados de prisioneros italianos. Puede ser que alguno cause un poquito de confusión que haya un prisionero italiano en un campo de concentración nazi. Es porque olvidamos que hubo un amnisticio en Italia con lo cual fue derrocado Benito Mussolini, que acabaría muerto y apalizado por el pueblo. La cosa es que seguramente este soldado fue capturado sobre septiembre del año 43 en una de esas resistencias del imperio italiano contra la Alemania nazi porque se unió con los aliados y formarían parte de estos prisioneros de guerra alemanes. Vamos a hablar un poquito sobre el Stalag 17A. Todas las imágenes que os voy a dejar a continuación son del Stalag 17A. La mayoría de ellos están hechas durante y en la liberación. Así que puede ser que en algunas ocasiones veáis alemanes y en otras ocasiones veáis que los prisioneros están muy alegremente o sonriendo. Y es por esto, porque fueron liberados. Como digo, Darío Dossi no aparece en el listado de prisioneros y esto es básicamente porque el listado de prisioneros es de diciembre del 43, lo cual quiere decir que Darío Dossi moriría en el invierno. Y esto es, como digo, causa de que, bueno, pues este estado de salubridad era muy pobre. Muchas veces alguien puede pensar que estas cartas no son reales porque no coinciden los números de prisioneros con el listado de prisioneros. Y esto es para algo muy básico. Para empezar sería que Darío Dossi murió. Eso sería lo más sencillo, dado que las muertes en estos campos de concentración que no son asidos, sino que son temporales, que son de paso, que no son los de lo que acabarían siendo para toda su vida de prisionero, pues cabe pensar que moriría o que sería transferido. Pero es que no he vuelto a encontrar a Darío Dossi en ningún listado de prisioneros, lo cual quiere decir que moriría. Sí he encontrado que el número existe, lo cual quiere decir que este número se reasignó a un prisionero más tarde, lo cual quiere decir, y bajo mi punto de vista e investigación, quiere decir que Darío Dossi finalmente moriría. Esta es la pena de estas cartas. Cuando uno lee estas cartas se da cuenta de cómo es el ambiente que había por entonces y causa un poquito de extrañeza. Que Darío Dossi hable de algo tan corriente como puede ser que renueve ella sus cupones de comida, que por favor se dé cuenta que lo que dejaron en el pueblo, que esté todo, que nadie lo haya tocado, que no haya pasado nada durante la guerra. Y esto es básicamente la preocupación de Darío Dossi. Y esto es un contraste con la realidad y es, pues es estado pésimo de muchos campos de concentración de prisioneros de guerra. Que aunque las condiciones de vida eran inigualables en mejoría respecto a un campo de concentración o un campo lleno de judíos, pues cabe destacar que en estos campos de concentración murieron muchísimos prisioneros de guerra, por lo que digo, por maltratos, por bacterias y por infecciones. Y bueno, este vídeo cortito era para enseñaros esta carta. Espero que os haya interesado y espero vuestros comentarios y vuestras dudas y vuestras opiniones bajo el vídeo en comentarios. Y si te gusta todo este tinglado de cosas históricas, todos estos temas, pues ya sabes que puedes suscribirte y puedes darle si quieres a la campanita para que te avise. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.